hey hola qué tal amigo youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de MrTutron en el vídeo de hoy vamos a aprender si no han bloqueado en whatsapp de una manera fácil y sencilla como ven este amigo mío yo le pedí que me bloqueara para realizar este vídeo como ven esta persona me ha bloqueado vamos a usar el primer método que básicamente consiste en escribir mensajes si aparece con una sola flecha eso significa dos cosas o que no bloqueo o que simplemente no está conectado vale no está conectado a una red wifi o una red de datos aquí puedes esperar básicamente varios días y si simplemente nunca le llegue es porque ya directamente te ha bloqueado ahora si no quieres esperar día para saber si realmente es producto de de que te ha bloqueado de que simplemente está desconectado o algo por el estilo puedes acceder a lo que es messenger por ejemplo vas a messenger buscas a esa persona en messenger escribes el nombre y si aparece conectado y eso significa que está conectado a internet y si no le llega tu mensaje porque sale con una flecha en whatsapp eso significa directamente que te ha bloqueado vale así que tomarlo en cuenta ese es el primer método que básicamente enviar un mensaje y si no lo recibe es debido básicamente a que o no está conectado o literalmente no no te ha bloqueado vale en este caso el segundo método básicamente consistiría en llamar a esa persona y si nunca contesta es directamente también que te ha bloqueado tomando en cuenta el primer método que básicamente sabiendo si está conectado o no a través de messenger por ejemplo el siguiente método consiste básicamente en dirigirnos en la siguiente página que se presenta básicamente a continuación aquí simplemente pones seleccionas primero el país luego seleccionas el número de teléfono verdad y lo escribes vale en la segunda casilla en la primera casilla es seleccionar el país en la segunda escribir el número del teléfono y le daré es en ok en o en buscar mejor dicho una vez te aparecerá la foto de perfil de esa persona como se ve a continuación si no te aparece si aparece esa foto de perfil acá y no te aparece a ti en messenger es debido básicamente a que esa persona te ha bloqueado y a ti no te sale es decir si si la foto sale en la página web y no te sale a ti en tu en tu en tu chat eso significa que te bloqueo o si directamente no sale como aparece a continuación es decir que simplemente no sale la foto de perfil eso significa simplemente que o la eliminado o que simplemente a sus contactos sólo muestra la foto de perfil a su contacto vale o puede ser directamente que la haya quitado así de simple en este caso bien vamos con el método definitivo bien chicos el método definitivo básicamente consiste en crear un grupo en este caso voy a crear un grupo de whatsapp vale vamos a darle clic y vamos a darle en siguiente y en siguiente vamos a darle vamos a poner el nombre que queramos en este caso aquí está creado el nuevo grupo entonces le das aquí le das clic en añadir participantes y buscas a esa persona que es la que tú quieres buscar vale en este caso buscas a la persona y si te sale este mensaje es directamente que ya te ha bloqueado y bueno amigos espero que les haya gustado suscribiros recuerda suscribirte y suscribirte en mis redes sociales adiós